Bienvenido a tu canal JM Actualidades, el canal número uno para hacer antenas. Bienvenido a tu canal JM Actualidades, antena digital para la TV. Vamos a usar tubo PVC, lata de donde vamos a extraer los fondos de ambas. Vamos a necesitar dos latas, fíjate. Un pedazo de tubo PVC para fijar el transformador de impedancia. Un transformador de impedancia, acá lo tenemos. Vamos a usar remaches, tornillos, un tornillo tipo U para sujetarla al tubo y tapones. Una lámina de aluminio, aquí lo tenemos, calibre 18, fina. Puede utilizar también una lámina galvanizada. Con ella vamos a hacer el reflector de la antena y vamos a hacer los típulos. Así que no te pierdas este contenido. Iniciamos. Lo primero que voy a hacer es buscar un CD. Este CD tiene 12 centímetros de diámetro. Lo puedes colocar en cualquier área del material que tú tienes. Traza el círculo. Ok, y vamos a buscar una tijera para sacar los elementos. Vamos de este material a realizar, de este lado acá, una pieza de esa forma. Que serán los puntos donde yo voy a fijar el transformador de impedancia. Una tijera para cortar metal y con cuidado voy a sacar de acá los elementos. Ok, entonces sacamos ya los dos dípulos de 12 centímetros de diámetro. Fíjate acá, esta parte que le dejamos para ubicarlo así, según el dibujo que te había enseñado anteriormente. Y aquí ya tenemos los dípulos de la antena. Ahora vamos a, de una vez, a cortar el reflector. Ok, tomaré la tola que tengo aquí y vamos a cortar los reflectores o el reflector de 30 centímetros. Vamos a dejar un ancho de 16 centímetros. Vamos a cortarlo aquí. Y aquí vamos a hacer de una vez los agujeros donde vamos a montar el tornillo tipo 1. Realicé el corte de reflector. Aquí lo tenemos. Si tú deseas aquí, puedes hacerle un pequeño arco. Para que se vea mucho mejor. Eso es opcional. Yo lo voy a dejar así, con esa vuelta que tiene aquí, para economizar trabajo. Ok, ubiqué los dípulos encima. Deben de quedar separados aquí, como puedes observar, 6 centímetros. Voy a hacer estas guías, que me pueden servir más tarde, para centrarlo. Lo puse a la misma distancia, acá. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer los agujeros aquí, en el centro, para poder fijar ahora, los tapones. Voy a utilizar remache para fijar estos tapones. Vamos a hacer los agujeros. Vamos a hacer los agujeros. Ok, como el primer tapón PVC, lo coloco en el agujero que hice. Y aquí vamos a remachar. Aquí tengo el primer tapón fino. Vamos a colocar el segundo. Y ya tenemos los dos puntos, donde vamos a colocar los típulos que tengo aquí. Y ahora vamos a perforar los típulos, en el centro, igual. Lo hago ese trabajo y te muestro. Como mi taladro, aquí marqué mi centro. Ahí marqué en el centro, voy a tomar la otra placa, igual. La voy a colocar de esa forma. Aquí la tengo, las dos similares. Y basado en el primer centro que hice, voy a hacer el primer. Y aquí ya tengo mis dos centros. Voy a realizar, entonces, el siguiente trabajo. Vamos a dejarla en esa posición, como está, centro. Y aquí vamos a hacer un agujero, aproximadamente 5 milímetros, al centro. Y aquí nosotros vamos a fijar el transformador de impedancia. Entonces ya realizamos esos pasos. De una lata de soda, de aluminio, vamos a extraer el fondo. Te van a quedar dos fondos, así, fíjate. Entonces, en el centro también realiza un pequeño agujero, con la finalidad, aquí, de fijar, de fijarlo al dípolo. Busca el centro, y hay uno que lo tiene. Ok, y aquí tiene el segundo. Voy a tomar el tubo PVC. Este está revestido de papel de aluminio, no importa. Tú lo puedes utilizar blanco, como viene. Y vamos a cortar dos pedazos similares, de 10 centímetros. Y aquí, vamos a cortar dos pedazos similares, de 10 centímetros. Ok. Ok. Ok, vamos a comenzar al mar. Vamos a tomar los tapones, vamos a colocarlo acá. Penetra bien. Vamos a tomar el segundo tapón. Muy bien. Colocamos esta parte aquí. Vamos a tomar entonces los repletores. Vamos a colocar una de tapa aquí. Vamos a buscar un tornillo. Vamos a cruzar por aquí. Y vamos a enroscar colocando el tapón en la parte de abajo. Perfecto. Y lo mismo hacemos con el otro. Y lo mismo hacemos con el otro. Ok. Fíjate como quedan ya sujetos a la misma altura de ambos. Ahora vamos a preparar el separador. Te dije que iban a utilizar una base plástica. En el dibujo es de 60 milímetros, 6 centímetros. Ok, corté la base. Aquí está. Vamos entonces al mar. La antena colocándola acá en el reflector. Fíjate que esta parte va aquí. Y debe de quedar con la cara hacia adentro. Y la otra parte va así. Entonces la balanceamos, la alineamos bien. Ok, ahí está. Ok, vamos a instalar la base plástica. Pero también vamos a de una vez a conectar el transformador de impedancia. Vamos a hacerlo con remache. Aquí está la cabeza. Voy a hacer este giro aquí. Ok. 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 Colocamos el primero. Vamos a preparar el segundo, que es este. Y ya tenemos nuestro transformador de impedancia instalado en la antena. Fíjate como ha quedado ya la antena realizada. En esta parte vamos a colocar ahora el tornillo tipo 1. Oigan. Y ya tenemos nuestro tornillo. Y ya tenemos nuestro tornillo. Oigan. Alaban. Oigan. Oigan. Loigan. Oigan. Laella. El. ok y ya la antena está realizada fíjate gracias amigos por seguir el canal jm actualidades como puedes observar hemos hecho una antena para tv ver canales digitales en nuestro televisor es una antena de alta ganancia una antena que te va a ofrecer muy buena recepción al momento de sintonizar los canales así que te invitamos a que realice este proyecto si aún no te has suscrito que te suscriba al canal jm actualidades si te ha gustado este contenido por favor regálame un like vamos a realizar la demostración de la antena gracias no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.